Mamá, estoy cansado. Se te acabó la pila. Te cargamos, te ponemos a cargar, te ponemos a cargar. Mamá. Sí, ya vamos a llegar, mi amor. Mira mi variante, Daniel. Ya llegamos a los Estados Unidos, mi hijo querido. 65, 65, América. Aquí vamos a estar bien a salvo. La policía nos va a ayudar. Pártate bien. Sí, mamá. I need to see your ID, ma'am. Y lo siento, no hablo inglés. Vengo con mi hijo de México a buscar asilo. Asylum. Por favor, asylum. Súbase al coche, señora. Los cuidaremos. ¡Vamos!